Aplausos Hola, muy buenos días Estamos por comenzar este encuentro de la categoría Tauros El equipo de Lobos de Toluca Recibiendo el equipo De los Gamos México de Cuimanco Como capitanes por parte del equipo De los Gamos tenemos número 31 Luis Harley Sotelo Romero Número 53 Tendremos a Joaquín Arriaga Juárez Y en un momento más Les indico quién más, también número 52 Tenemos a Luis Armando Mejía Escudero Y número 6 56 También tenemos a Gastón Garza Guevara Por parte del equipo de los Gamos Este duelo correspondiendo a la segunda jornada Temporada regular De la categoría Tauros Liga FADEMAC Y estamos por comenzar el encuentro En un momento iniciamos con Con el encuentro Y quienes darán la patada inicial De kickoff será el equipo de los Gamos Número 19 Será Emiliano Méndez Sandoval El encargado de dar el kickoff Viene la patada Una patada Por el lado izquierdo Hace varios cortes Sigue por la banda Hasta que va a ser Saqueado del terreno De juego número 35 De los Lobos Viene primera oportunidad Y el balón está cerca De la yarda 48 Del territorio de los Lobos Primera oportunidad Viene formación En dobles gemelos Sale la jugada Viene la carrera Para el lado derecho Pero va a llegar ahí El frontal del equipo de los Gamos Número 58 Sebastián Rodríguez Guzmán A detener la jugada Y vendrá ahora Segundo round Y vámonos Con esta primera oportunidad Primero Y diez Para avanzar Dobles del lado derecho Viene el engaño Viene el coreback Viene el balón suelto Y nuevamente Teníamos ahí A Sebastián Rodríguez Haciendo ahí La penetración Pero no En esta ocasión Fue número 56 Una disculpa Fue Gastón Garza Guevara El encargado de entrar Y hacerles perder yardas Ocasionando un balón suelto Que rápidamente Recuperó Lobos Viene tercera Y once por avanzar Dobles del lado derecho Sale la jugada Y viene por el centro Cuarta por la izquierda Sigue ahí avanzando Pero va a Abre el espacio Y aprovecha Para seguir avanzando Hasta que lo van a detener Vendrá Primera y diez Para el equipo de los Lobos ¡Venga Lobos! Viene primero y diez Ya están en territorio De los Gamos Cerca de la gara cuarenta y cinco Viene la partida Sigue avanzando Por la izquierda Y se mete ahí Entre algunos espacios Que le trataron de dar Vendrá ahora Primero y diez nuevamente Para los Lobos Primera oportunidad Se prepara ahí El equipo de los Lobos Sale la jugada Viene Coreback por el centro Sabe el espacio Especito en contacto Sigue por la banda derecha Sigue avanzando Se puede escapar Sigue Y es Touchdown Del Lobos Así que ya abren el marcador El Coreback Haciendo una jugada personal Avanzando y consiguiendo Los primeros seis puntos Series青 Viene pase el balón Viene severely Viene Validio Cual es la jugada Viene para el bol izquierda y vamos a ver, no, lo sacan del terreno de juego, el punto extra no va a ser bueno, vamos a ver, a menos que hayan marcado un castigo, pero al parecer no, solamente no van a marcar el touchdown, y bueno, el punto extra y vendrá solamente 6 puntos para el equipo de los lobos, viene el kickoff después de la primera anotación de los lobos, viene listos, derecho, listos, izquierda, y vámonos con la patada, y ya viene el posible regreso por parte del equipo de los damos, viene por el lado derecho, trata de abrirse, sigue avanzando y va a ser detenido, quien regresa el balón va a ser Gabriel Nieblas Hernández, hubo también un castigo en la jugada, vamos a ver que marca el oficial, un sujetando en contra del equipo de los gamos, sale la jugada y viene por el centro, sigue ahí avanzando, pero va a ser detenido inmediatamente, se cerró muy bien, ahí la defensiva de los lobos, tenemos ahí en la carrera número 22, Braulio Díaz González, viene segunda oportunidad, viene el acarreo, buscan ahí por el centro nuevamente, el equipo de los gamos, pero va a quedar ahí el balón, el acarreo lo intentaba ahí, número 3, Emilio, Carlos Emilio Lara Ángeles, sale la jugada, viene la entrega de balón y viene por el lado derecho nuevamente con Carlos Emilio, viene la patada de espeje, una patada muy buena por parte del equipo de los gamos, tiene un bote en contra, y bueno, a ver hay otro castigo, vamos a ver que marcan los oficiales, vamos a ver que marcan los oficiales, vamos a ver que marcan los oficiales, Después del cambio de posición, un bloqueo ilegal en contra del equipo de los lobos. Es el único castigo que van a marcar y vendrá primera oportunidad para el equipo local. Viene primera oportunidad, el balón está colocado justo en la yarda 40, sale la jugada, viene el engaño. Busca por aire, lanza el pase, incompleto, estaban dos receptores y solamente estaba ahí Harley. Así que de esta forma impide que el pase fuese completo y vendrá segunda oportunidad. Viene segunda oportunidad y viene el equipo de los lobos. Viene formación trip del lado derecho, sale la jugada, viene la adaptativa por el lado izquierdo. Sigue avanzando el número 4 hasta que va a ser detenido. En primera instancia se encontraba en el tecleo Emiliano Méndez Sandoval y termina el apoyo en el tecleo Luis Harley y Sotelo Romero. Así que ahora vendrá segunda oportunidad y unas dos yaras por avanzar. Bueno, corregió el reloj. Tercera y dos Y ya ajustan el reloj Quedan 3 minutos 42 segundos Sale la jugada y viene por el centro Y parece que van a conseguir La primera oportunidad Primero y diez para los lobos Primera oportunidad Rola coreback De la izquierda Lanza el pase Incompleto Y van a marcar un castigo Los oficiales Un gol personal en contra del equipo de los gamos Así que vendrá primera oportunidad Para el equipo de los lobos Y ya se van a Acercar más a la zona de touchdown Se prepara Se prepara Sale la jugada Viene coreback Por el lado derecho El pase es incompleto Segundo por tener Segunda y diez Sale la jugada El balón se coloca Se abre el espacio para el número cuatro Y va a ser detenido Y va a llegar Luis Carly Sotelo A hacer el cacleo Y también ha estado ahí Carlos Emilio Lara Ángeles Primera oportunidad Sale la jugada Y viene coreback Por el lado izquierdo Sigue ahí avanzando Mueve las piernas Salta uno Sigue avanzando Y ya se va a meter En la zona de gol Primera y gol En la yarda Dos aproximadamente 6 a 0 hasta el momento Van a buscar Otra anotación Los lobos Viene dobles Del lado derecho Sale la jugada Se dejan ir por el centro Y va a ser Touchdown Del equipo de los lobos De esta forma Consiguen otra anotación Y pone el marcador 12 a 0 Viene ahora La Jugada del punto extra Van a ir por dos puntos Tiene formación Trips del lado derecho Flex del lado izquierdo Formación en escopeta Esta es la jugada Y viene coreback Marcación de la personal Trata de meterse Vamos a ver Que indican No va a ser bueno Así que el marcador Se queda 12 a 0 Se prepara el equipo De los lobos Para el Para el pico Después de su segunda anotación Viene la patada Hay complicaciones de regreso Pero viene Luis Harley Recuperando el balón Y va a ser detenido Va a llegar cerca De la yarda 35 del territorio De los Camos Primera oportunidad Para el equipo Visitante Y viene como coreback Mateo Hernández Juárez Sabe la jugada Viene el pase Rápido Por el lado derecho El pase es completo Conectando rápidamente Con Gabriel Niebla Hernández Y vendrá Segunda oportunidad Segunda oportunidad Regresa Mateo Hernández Con coreback Sabe la jugada Viene el pase Va por el lado derecho El pase es A ser aceptado Y viene el regreso De parte del equipo De los lobos Sigue avanzando Porque va a ser detenido Y sacado En el carrero de juego Venga ahora Primera oportunidad Para los lobos Y va a venir Ahora Primera oportunidad Para el equipo De los lobos Coreback Número 7 En escopeta Sale la jugada Agrega su corredor Cabe el espacio Por el centro Sigue avanzando Y va a ser detenido Allá en la zona Del perímetro Y al terminar La jugada Termina el Primer cuarto Del encuentro Nos vamos ya Rápidamente Al segundo cuarto Del encuentro El marca Ahora hasta el momento 12 a 0 A favor del equipo Local Sale la jugada Viene La reversible Por el lado izquierdo Número 35 Y va a ser Touchdown 18 puntos 0 a 0 A favor Del equipo De los lobos Tras esta Tercera anotación Iniciando así El segundo cuarto Y nos vamos Al punto extra Viene el Intento de punto extra Viene la patada Y no va a ser buena Así que el marcador Se queda 18 a 0 Viene Luis Carly Sotelo En el regreso Busca ahí Y busca avanzar Por el centro Llega cerca De la yarda 15 Primera oportunidad Viene Primera oportunidad Para los camos Viene la entrega De balón Y viene Nuevamente Número 3 Por la banda izquierda Intentaba ahí Carlos Emilio Lara Ángeles Avanzar Pero termina la jugada Y vendrá Segunda oportunidad Acabaron perdiendo Yardas En la anterior jugada Ahora Número 12 José Esau López Morales Sale la jugada Viene por el lado derecho Corta por el centro Carlos Emilio Pero No van a lograr mucho Así que vendrá Segunda Tercera y largo Para el equipo De los gamos Y viene ahora Tercera y largo Salve la jugada Y viene la entrega De balón Justamente ahí Con José Esau Sacando la jugada Y vamos a ver Quien hace La carrera Me parece que Nuevamente es Carlos Emilio Número 3 Vendrá Cuarto down Será momento De despejar El balón Por parte del equipo De los gamos Quien será El encargo De dar la patada Será David ¡Vamos Rodrigo! Emilio Cisneros Sánchez Número 17 Y van a castigar A alguien Los oficiales El referee Levanta Y alza el pañuelo Termina ahí la jugada Y van a castigar 12 hombres En el terreno de juego Para los gamos Cuarta Y aún más largo Por avanzar Para los gamos Viene Cisneros A sacar La patada Viene una patada Una patada Con buena distancia Tiene un buen bote Al momento Y el equipo De los lobos Se prepara Número 35 Sigue avanzando Y corta Por el lado izquierdo Sigue en movimiento Y va a tratar De cortar Pero pisa afuera Y termina la jugada Y van a iniciar Cerca de la yarda 25 Pero del equipo De los Del equipo De los Lobos No perdón Del equipo de los gamos Los lobos Con el balón Viene primera oportunidad Y el balón Está justamente En la yarda 25 Del territorio Van a colocarla En la yarda 20 Del territorio De los gamos Y ya se prepara Ahí El referee Para sacar la jugada Dada la indicación Que el lobos Ya puede continuar Viene primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Número 7 En los controles Sale la jugada Y la van a hacer Personal por el centro Termina la jugada Y vendrá Segunda Segunda oportunidad Y cerca De las mismas 10 yardas Por avanzar Y viene nuevamente Coreback Por el centro En el acarreo Vendrá segunda oportunidad Y posiblemente Ahora siguen En una yarda Sale la jugada Viene por el lado derecho Lanza el pase Completo Y Se va a acercar A la zona de notación Touchdown Del equipo De los lobos Consiguen 6 puntos más Y el marcador Se va a poner 18 a 0 No perdón 24 a 0 Viene el intento De punto extra Por parte del equipo De los lobos Viene la patada Y Parece que ahora Si va a ser buena Es buena Y el marcador Se pone 25 a 0 Y viene el kickoff Por parte del equipo De los lobos Después de su cuarta Anotación 25 a 0 Hasta el momento Para los locales Vendrá el posible Regreso Por parte del equipo De los gamos Quedan 5 minutos 47 segundos De este tercer cuarto El encuentro Tiene la patada Y viene una patada Donde viene el regreso Nadamente por parte De Luis Harley Sotelo Se trata de meter Entre varios Sigue avanzando Y va a llegar Cerca de la yarda 36-37 Primero y 10 Para los gamos Primera oportunidad 10 yardas Para avanzar Se preparan Para sacar la jugada Viene la jugada Viene la entrega De la jugada Viene por el lado Izquierdo Carlos Emilio Va a ser detenido Van a perder yardas Viene la segunda oportunidad Y cerca de 16-17 yardas Para avanzar Para los gamos Esaú saca la jugada Y viene Carlos Emilio Por el lado derecho Pero hasta el momento No logran avanzar más Va a haber también Un castigo en la jugada Vuelve un pañuelo Y vamos a ver Que indica el oficial Invasión de campo Defensiva 5 yardas de castigo Y se repite El segundo dama Viene segunda oportunidad Se prepara Y saca la jugada Viene la entrega De balón Y viene Carlos Emilio Nuevamente Busca por el centro Van a perder Una yarda En la jugada Y vendrá Tercera y 13 Tercera y 13 Aproximadamente Saúl entrega La nota Que los Emilio Se deja ir con todo Pero número 72 Me parece El equipo de los lobos Lo detiene Sin problema Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Para el equipo De los Gamos Viene situación De patada De espeje Sale la jugada Viene la patada Una patada alta Vamos a ver Cómo le va Tiene un bote En contra Y mejor va a salir Del terreno De juego Y vendrá Primera oportunidad Cerca de su yarda 44 45 Primero y 10 Para los lobos Sale la jugada Y viene por el centro Sigue ahí avanzando Y van a conseguir Unas tres yardas Segunda Y siete por avanzar Van a volar Un castigo O más bien Los pañuelos Para un castigo Es un retraso De juego En contra El equipo De los lobos Vendrá Una segunda Y Y once por avanzar Estaban en segunda Y seis Y viene Segunda Y once Perdón Por avanzar Sale la jugada Viene la carrera Por el centro Se deja ir El fullback Consiguen unas cuantas yardas Y vendrá Tercera oportunidad Tercera oportunidad Sale la jugada Viene por el centro Corta Un poco Para tratar de quitar Se sus tacleos Pero vendrá Cuarto down Y será una cuarta Y cinco De cinco a cuatro yardas Por avanzar Quedan 38 segundos De tiempo efectivo Y el equipo De los lobos Solamente busca Acabarse el tiempo Para irnos al medio tiempo Irnos al descanso El momento Van Veinticinco A cero El marcador Y ya llegamos A los veinte segundos Ya solamente Tal vez Le dé tiempo De sacar la jugada O Justamente Se queden Sin sacarla Y nos sale Y nos sale la jugada Termina ahí la jugada Y nos vamos Con esto al medio tiempo Con un marcador Al momento Veinticinco puntos Para el equipo De los lobos De Toluca Cero puntos Para el equipo De los gamas Vamos Un momento al descanso Y regresamos Si va a venir ahora ¡Gós! Sí va a venir ahora ¡Gós! Ya todo listo Para el equipo De los lobos Del kickoff El equipo de los Lodos viene con la patada y viene el regreso por parte de Carlos Emilio por el lado derecho, sigue ahí avanzando, Jorge viene por el lado derecho y va a ser detenido, viene la primera oportunidad, ya es por avanzar, sale la jugada y viene por el centro, viene la segunda oportunidad, ya es por avanzar, sale la jugada y viene por el lado derecho, sigue ahí tratando de moverse, consigue cerca de una a dos yardas, ahora tenemos a Mateo Hernández Juárez, tercera y cuatro por avanzar, se prepara ahí Gamos, viene una formación en escopeta, sale la jugada pero ahí hubo una confusión, estaba buscando ahí Mateo su corredor pero nunca apareció, así que ahora vendrá cuarto down. Sabe la jugada, viene la patada de espeje y viene el regreso por parte del equipo de los Lodos, sigue ahí avanzando y va a ser detenido, va a llegar cerca de la yarda 43 por el centro. Primera oportunidad, ya es por avanzar, el balón colocado en la yarda 43, sale la jugada y viene el pase rápido por el lado derecho, el pase es incompleto, tendrá segunda oportunidad. Viene el segundo down, segunda y 10 por avanzar, viene formación Divide para el equipo de los Lodos, se ve la jugada, corre back rápido, el pase por el lado derecho, el pase es incompleto y también vuela el pañuelo en el sector derecho del equipo de los Lodos, marca no un castigo, un hombre ineligible en situación de pase para el equipo de los Lodos. Tercera oportunidad para los Lodos, viene formación Clip del lado derecho, flex del lado izquierdo, escopeta y un corredor atrás, el corre back viene la optativa del lado izquierdo y va a ser detenido, perdón, inmediatamente por el número 23, tenemos a Carlos Aguilar Lara. Viene tercera oportunidad, corrigen el dado ya que estaba en cuarta, recordemos que después del castigo se aplicó y viene tercera oportunidad para el equipo de los Lodos, tercera y once aproximadamente por avanzar. ¡Vamos Lodos! 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 Lo ocasionan en el balón suelto y va a recuperar el equipo de los Lodos. Número 26 es quien recupera ese balón, pero la línea defensiva del equipo de los Lodos es quien lo ocasiona. Baruc Urquierres Currusquieta es el que te encarga en asegurar ese valor y vendrá primera oportunidad para los Gamos. Iniciarán desde la yarda 44 del territorio de los Lodos. ¡Vamos Lodos! 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 Un movimiento en falso porque, de hecho, al parecer, eran doce hombres en el campo de juego. ¡Vamos Lodos! ¡Vamos Lodos! ¡Vamos Lodos! Iba saliendo el jugador del equipo de los Gamos justamente cuando sacaron la jugada. ¡Vamos Lodos! ¡Vamos Lodos! ¡Vamos Lodos! Viene primera y quince por avanzada el balón que lo van a llegar a 49 del territorio de los Lobos. Sale la jugada, viene el pase por el lado derecho. ¡Vamos Lodos! completo, se lo lleva gran pase y recepción por parte del equipo de los Gamos, número 11 es quien se lleva el el balón tenemos a Gabriel Niebla Fernández y ahora vendrá primera oportunidad para los Gamos segunda oportunidad 10 yaras por avanzar sale la jugada y viene entregándole el balón con Emilio pero ya termina la jugada y vendrá segunda oportunidad segunda y 10 por avanzar saca la jugada Mateo lanza el pase buscando nuevamente a Gabriel Pedro termina la jugada y vuela un pañuelo en bola muerta vamos a ver que mangan los oficiales va a ser del lado de la banca del equipo de los de los Gamos vamos a ver que 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 vamos a ver Vamos a ver qué marcan los oficiales. Voy a hacer una advertencia, ya castigo a la banca, vamos a ver qué indican los oficiales. Sin embargo ya ha sido la marca, ya nos estamos esperando que saquen la jugada. Tercera oportunidad y de hecho son 11 horas para avanzar, solamente es una advertencia en la anterior castigo. Sale la jugada, viene el engaño, viene Maceo, lanza el pase, completa con Gabriel Niebla, ahora sí consiguen avanzar, gran trabajo de Niebla Fernández Gabriel. Ahora vendrá cuarto down, no les alcanzó todavía para la primera oportunidad. No, de hecho sí, ya se mueven las cadenas. Primera oportunidad y se están acercando cerca de la yarda 15 de hecho. Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar para los Gamos. Viene formación en escopeta, dobles del lado derecho, sale la jugada y viene la entrega de balón a su corredor. Pero se cierran los espacios, buscaban con Emilio. Van a perder yardas en la anterior jugada, el equipo de los Gamos. Así que andamos esperando que saquen la jugada. Viene tercera oportunidad y unas 14 yardas para avanzar. El balón que lo paga en la yarda 19 del territorio de los Lobos. ¿Qué sucede? Mateo Hernández ahí va al centro con su equipo, con la ofensiva, dando la indicación de la jugada mandada por el coach. Eumir Camacho y Raúl Salazar que son el HC y el corredor ofensivo respectivamente. Viene la carreo por el lado derecho por parte de Carlos Emilio Lara Ángeles. Y no van a conseguir yardas, vendrá tercera oportunidad, de acuerdo a lo que indica el dado. Tercera oportunidad. De hecho sí van a ser 15 yardas para avanzar, perdiendo una yarda en la anterior jugada. Viene la captura atrás del lado ciego por parte de los Lobos haciendo gran trabajo. Van a hacerles perder más yardas al equipo de los Gamos y vendrá cuarta y largo. Serán 20 yardas para avanzar. Vamos a ver qué decide hacer el equipo de los Gamos. Cuarta oportunidad, cuarta y casi 20 yardas para avanzar. Se la van a jugar, viene Mateo, saca la jugada, van a ir por aire, lanza el pase, interceptado. Lo buscaban a Alo y Charlie, pero termina ahí la jugada y vendrá primera oportunidad para el equipo de los Lobos. Viene primera oportunidad para el equipo de los Lobos. Sale la jugada por parte de los Lobos. Viene por el centro coreback, sigue ahí avanzando, pero va a ser detenido. En el tacleo teníamos ahí al número 19 de los Gamos, tenemos a Emiliano Méndez Sandoval. Viene segunda oportunidad, 6 yardas para avanzar, 4 yardas de ganancia en la anterior jugada. Viene coreback, lanza el pase, completo, gran recepción por parte del número 35. El cual se lleva el balón y va a poner justamente el balón en la yardas. Viene primera oportunidad para el equipo de los Lobos. Sale la jugada por la coreback, tiene la optativa y viene por el lado izquierdo. Hay balón suelto, pero parece que sí lo alcanza a recuperar el jugador de los Lobos. Segunda oportunidad, sale la jugada, viene el paso por el lado derecho y el pase es completo. Sigue ahí los Lobos, corta por el centro, sigue avanzando y va a llegar cerca de la yarda, 45. Recuperan yardas y ganan todavía más, vendrá tercera y cinco por avanzar. Y los oficiales nos indican que ya da por terminado, el tercer cuarto le encuentran. El marcador hasta el momento continúa 25 a 0 a favor del equipo de los Lobos. Así que nos vamos con los últimos 11 minutos de tiempo efectivo de lo que resta el encuentro, al cuarto cuarto. Viene tercera oportunidad. Trips del lado derecho. Se prepara para sacar la jugada. Viene coreback, tiene el balón y viene por el centro. Se deja ir y se quita el primer contacto, pero va a llegar ahí el segundo tacleo. En el primer contacto teníamos a con Carlos Aguilar Lara y termina el tacleo. Número 69, Francisco Julián Cedillo Lozanova. Primera oportunidad, el balón ya se encuentra en la yarda, 36 del territorio de los Gamos. Sale la jugada de coreback, busca el receptor. Van a ir largo por aire. Incompleto. Pero van a marcar un castigo en la jugada. Vamos a ver qué acaban marcando. Interferencia de pase ofensivo. Así que el castigo va a ser en contra de los Lobos. Se repite la primera oportunidad. Viene primera oportunidad. Primera y 25 horas por avanzar. Sale la jugada. Viene coreback, busca por el lado izquierdo. Viene la optativa. Ahí balón suelto. Sigue ahí. Lo recupera de último momento en el bote. Termina la jugada. Luis Charlie Sotelo es el encargado de hacer el tacleo. Y vendrá ahora segundo down. Segunda y unas 21 yardas por avanzar. Sale la jugada. Viene por el lado derecho. Busca el receptor. Rola. Lanza el pase. Incompleto. Tercera y 21. Coreback. Al mando. Saca la jugada. Formación de Ibarg van a ir largo. Se mete dentro de la bolsa. Tiene la presión. Se quita el primer contacto. Sigue por la banda derecha. Sigue avanzando. Y... Todavía va a llegar hasta la marca del primero y 10. Pero al parecer se va a quedar un poco corto. Gran escapada. Aunque fue jugada rota por parte de los Lobos. Gran trabajo del equipo de los... Bueno, el coreback de los Lobos. Avanzando y consiguiendo esas yardas. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta y uno. Cuarta y uno. Y se la va a jugar el equipo de los Lobos. Viene formación doble del lado derecho. Sale la jugada y viene el coreback. Sneak por el centro. Y parece que si van a conseguir esa yarda. Que les hacía falta. Y vendrá primera oportunidad para los Lobos. Primero y 10 cerca de la yarda 22. O sea, de la jugada y... En el acarreo por el lado izquierdo. Sin embargo, es detenido por parte del número 56 y número 26. Número 56 tenemos a Gastón Garza Guevara. Y número 26 a Baru Gutiérrez Currusquieta. Así que van a perder yardas. Y vendrán una segunda y 13 por avanzar para los Lobos. Segunda. Y largo. Se ve la jugada. Coreback viene el pase rápido para la izquierda. Pase Kitsch. Pase completo. Número 55 sigue avanzando. Tenía ahí buenos cuantos bloqueos. Y... Va a conseguir cerca de unas 5 a 6 yardas. Entrará una tercera oportunidad. Y 8 yardas por avanzar. Tercera y 8 para los Lobos. Se ve la jugada. Coreback va a rolar del lado izquierdo. Busca receptor. Lanza el pase. Duelo de momento. El pase es completo al parecer. Sí, completo. Indican los oficiales. Y hay un jugador lesionado. Esperando que se encuentre bien. Va a ir a la atención médica. Pero también hay un castigo en la jugada. En el lado derecho. El castigo va a ser en contra del equipo de los Lobos. Tercera y 13 por avanzar para el equipo de los Lobos. Quedan 6 minutos 16 segundos de tiempo efectivo de este cuarto cuarto. ¡Vamos, Lobos! 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 Sale la jugada. ¡Vamos, Lobos! ¡Vien el acarreo por el centro! Y va a terminar ahí la jugada. También voló otro pañuelo en el campo de fuego. invasión de campo defensiva así que van a regalar 5 yardas y se repite el down sale la jugada viene nuevamente un acarreo para el centro pero ya termina ahí vendrá tercera oportunidad y van a perder otra vez yardas el equipo de los gamos tercera y unas 12 por avanzar tercera oportunidad dos yardas por avanzar sale la jugada viene Saúl entregando el balón a Carlos ahora viene Luis Carly en el acarreo desafortunadamente le pegan en el balón lo pierde y se va a quedar con una buena posición de campo el equipo de los lobos consiguiendo recuperar ese balón y vendrá primera oportunidad en zona de gol cerca de la yarda 12 o hasta la yarda 1 de hecho lo van a colocar sale la jugada y viene por el centro y hace el touchdown del equipo de los lobos contigo en la mutación y vendrá el punto extra 31 a 0 hasta el momento primera oportunidad primera oportunidad sale la jugada viene por el lado izquierdo viene la creativa sigue avanzando se va a meter se va a meter y va a ser bueno el punto extra 33 a 0 hasta el momento se cae el balón y tienen que repetir ahí el saque de la patada el inicio viene la patada una patada larga y viene el regreso pero ya no puede conseguir ahí controlar el balón con Luis Carlos Isatelo así que vendrá primera oportunidad para los lobos primera oportunidad dobles gemelos saca la jugada Mateo por el lado derecho sigue por el lado derecho pero va a ser detenido pero vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad y seis por avanzar dobles gemelos sale la jugada pero parece que no hay un castigo pero ya indican el silbatazo del fin de la jugada quedan dos minutos veinte segundos y corriendo por parte de los oficiales del reloj parece que no hubo castigo y vendrá ahora tercera oportunidad tercera oportunidad sale la jugada viene Mateo tiene la presión hay balón salto y vamos a ver quién lo recupera parece que lo va a recuperar el equipo de lobos vendrá primero y diez con una buena posición de campo y con un minuto cincuenta y cinco segundos de tiempo efectivo primera oportunidad diez yaras por avanzar sale la jugada viene la entrega de balones sigue avanzando y va a ser detenido vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad unas siete yaras por avanzar trips del lado derecho sale la jugada y va a ser detenido y va a ser detenido primera y gol para el equipo de los lobos la jugada viene por el centro el acarreo vamos a ver qué indican los oficiales se van a quedar se van a quedar a una yarda tendrá segunda y gol tiene segunda oportunidad los oficiales con esto dan por terminado el encuentro el manejador final 33 puntos para los lobos de toluca cero puntos para el equipo de los gamos así que felices al equipo de los lobos al equipo de los gamos a seguir trabajando así que regresamos nos despedimos con estas imágenes mejor dicho con las forras y que tengan un excelente día muchas gracias por acompañarnos ¡Equipo! 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 ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Grabajo! ¡Chivo del énquil bomba! ¡Chivo del énquil bomba! ¡A la p Separación customer crew ¡Collidad! ¡Ecollo del bujón para de su koma!